Al fin Al fin cambio Mi vida Cuando llegaste tú Al fin mi corazón Ya deja de sufrir Te quiero con ternura Yo te amo con locura Me siento enloquecer De amor y de ilusión Te quiero con ternura Yo te amo con locura Me siento enloquecer De amor y de ilusión Espero que comprendas Ese cariño mío Que amor es como el nuestro Jamás se borará Te quiero con ternura Yo te amo con locura Me siento enloquecer De amor y de ilusión Te quiero con ternura Yo te amo con locura Me siento enloquecer De amor y de ilusión Así con sentimiento José Luis Ven pronto mi vida Ven Que yo esperando estoy Ya no puedo soportar Amor que siento por ti Amor que siento por ti Porque ahora soy dichoso Tu amor me da la vida Porque ahora soy dichoso Tu amor me da la vida Espero que comprendas Ese cariño mío Ese cariño mío De amor y de ilusión Que no puedo soportar No puedo soportar Yo te amo con locura Gracias.